Buenas tardes, iniciamos el acto de fallo de la licenciación pública Nacional de Ingeniería 0090-009-76-21-2019. Participamos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la licenciada Magdalena Caso, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, el ingeniero Jaime Román López, director de obras, el arquitecto Raúl Carmona, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, el ingeniero Jorge Darwin Cruz, presidente general de categorías alimentadoras, y su servidor Emilio Valdés Torres, director del centro SST en Coahuila. En la descripción de los trabajos, iniciando el día 5 de abril del presente año, a las 13.30 horas, los trabajos que se adjudicarán son los siguientes. Conservación del camino Ganivete-Cruz Verde, tramo del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 16 más 3 ceros, para una longitud de 16 kilómetros, en el municipio de Parras, en el estado de Coahuila. Y la subsecretario del contrato correspondiente a la licitación en la empresa Alcer SADSB, con un monto total de su proposición de 4.693.461,27 centavos. Este importe incluye el IVA. Se va a proceder a dar lectura al acta por parte de la licenciada Magdalena Jasso. Acta de fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados a las Mías. En la ciudad de Santillo, Coahuila, siendo las 13.30 horas del día 5 de abril de 2019, de acuerdo con la cita notificada de los visitantes que participaron en el acto celebrado el día 15 de febrero de 2019, según el acta de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas de esta licenciación, a su aviso de diferimiento mediante oficio número 025 de abonal 2019, de fecha 4 de abril de 2019, y para conocer el fallo de esta Secretaría, se reunieron en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en carretera central México-Piedra Negra sin número, junto a Cedesor, kilómetro 55,680, código postal 25299 en Santillo, Coahuila, las personas físicas, morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas, figuran al final de la presente acta. Preside el acto de su ingeniero Fidencio Elpidio Valdés Torres, director general del Centro SST Coahuila, actuando en nombre de representación de la Secretaría de Publicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. En este acto se hace constar que el mismo iniciado con la lectura del fallo, correspondiente a la convocatoria de la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta y del fallo a los visitantes que asistieron a este acto y que acusan recibo con su firma. A los demás asistentes se hace entrega solo de copia de la misma. Conforme anteriormente referido, el adjudicatario del contrato correspondiente a la licitación pública nacional es la empresa Apset SACB, con un monto total de su proposición de 4.693.461 pesos con 27 centavos, incluyendo el IVA, con un plazo de ejecución de los trabajos de 120 días naturales, los cuales inician el 24 de abril de 2019. La presente acta sube efecto para la empresa Apset SACB de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a presentar un acuse de recepción con el que compruebe que realizar la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAR. Así como firmar el contrato respectivo y sus anexos, a las 12 horas del día 12 de abril de 2019, las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones, ubicadas en carretera México-Pedral Negra, sin número, kilómetro 255.680, junto a César de Sol, en Saltillo, Coahuila, en donde además deberán entregar las garantías de cumplimiento y del anticipo dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciben la notificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato. El anticipo se va pagado vía electrónica a la cuenta que proporcione el visitante ganador. Conforme lo dispuesto en la base décima sexta de la convocatoria a la licitación pública nacional, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas delante de la licitación podrán ser devueltas a los visitantes que los soliciten, una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha de este fallo. Para constancia de fin de que resulta sus efectos legales correspondientes, a continuación firman en el presente documento las personas que intervinieron en este acto de comunicación. Se informa a los visitantes que de la presente acta se enviará copia a la Dirección General Normativa correspondiente para su conocimiento. Firman por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Director General del Centro de S.S.T. Coahuila, Ingeniero Finencio Epidio Valdés Torres, el Subdirector de Obras, Ingeniero Jaime Romano Dos Fuentes, la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Licenciada Margarina Faso Hernández, el Residente General de Caminos Rurales y Alimentadores, Ingeniero Jorge Darwin Cruz Castellanos, el Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, Arquitecto Raúl Ramón Acevedra. Por parte de las empresas participantes, Industria de Esfaltos y Pagamentos, S.A.D.C.B., Ingeniera Ivonne López de León, Conve Construcciones, S.A.D.C.B., Arquitecta Camila Rodríguez Ríos, Sergio Raúl Pérez González, Regina Lisset Pérez González. Pasamos a la fiesta de la... ... No, 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 no. Chinamos a la fiesta de la... ... Gracias. 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 Gracias.